¡Suscríbete al canal! Que fue básicamente el primero Tenía demasiado hype en mi cuerpo Y lo hice todo demasiado rápido O sea, no paré de hablar en todo el capítulo Y fue en plan Ahora estoy un poquito más relajado ¿Vale? Un poquito Porque es que este juego a mi me Me fascina Porque yo a Sword Art Online Le tenía muchas ganas, pero viendo la mierda de juegos Que salieron, cuando me acordé De esta saga Es que por dentro me entró un El caso Vamos a seguir con lo que ha pasado No me he leído nada No he entrado en el foro Del juego, el problema de los servidores Ya lo vimos en el anterior Capítulo, que cuando pasó eso Cuando se cargaron a Orca El servidor se saltó un error Y todo el mundo entero Todo el juego Se desconectó al completo Nadie pudo meterse en el juego Y han hecho un comunicado Como diciendo que Le han arreglado las cosas Pero que solamente para dos servidores Lo limitarán para seguir testeando cositas El caso Cuando atacaron a nuestro amigo Orca Yasuhiko se llama Fue hospitalizado Porque el ataque que le hicieron Ocasiona que su cuerpo real Tenga daños Por lo menos Es como Sao O sea Imaginad que esto Ahora mismo es Sao Solo que no te quedas Atrapado dentro Sino que hay un Hack dentro Que es un virus Que hace que tu cuerpo Reciba daño Pensad que es eso Exactamente Así que vamos a meternos en The War Y vamos a ver Que pasa hoy Vale Vamos a entrar un momentito en el foro Debería escribir en el foro Sobre Yasuhiko Quizá alguien responda Ojo eh Un amigo mío ha entrado en coma Tras jugar a este juego Está hospitalizado Y aún no ha despertado ¿Cómo pueden ocurrir estas cosas? ¿Alguien conoce la razón? ¿Sabéis de alguien en el mismo estado? ¿Cómo puedo sacarle del coma? La gente que hizo el juego También lee esto ¿no? Dadme alguna información Por favor Gracias Coma Ayuda Ojo eh Y todavía contestará alguien Bueno no he leído nada Pero esto me lo debería de leer Conocimientos del juego Los enemigos son fuertes En todas las zonas que he visitado Bueno esto Me lo leeré ¿Vale? Lo prometo Solo que no me he tenido Un momento para pararme A mirarlo Vamos a conectarnos Gracias por visitar The World No está disponible ningún servicio Por tareas de mantenimiento Pedimos perdón por las molestias Y agradecemos su paciencia ¿Qué me estás contando? Ojo eh Implicación del sistema ¿Qué es una técnica? ¿Qué es una técnica? Bueno es un ataque que usa Pero bla 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 Bueno esto es Ahora mismo Parece que son varias personas Como hablando Sobre que son las cosas ¿Qué es la defensa? ¿Qué es esquivar? ¿Qué es conocer la tolerancia? ¿Qué es los parámetros objetivos? En cuanto a la defensa Vale Elementos Bla 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 O sea es un tutorial Pero escrito como si fuese Alguien hablando Formáis compañías cuando salís El nivel de dificultad Varía dependiendo De si vais solo O con amigos Si no tienes amigos Bueno En eso no puedo ayudarte Necesitáis la dirección de usuario De otros jugadores Para formar compañías La dirección de usuario Es como una tarjeta de presentación Bla 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 Vale ¿Y ahora qué hacemos? Si no me puedo conectar ¿Salimos? Algo tiene que pasar Un mensaje Un correo Un algo Correo Ojo ¿Qué? Para Libro Ojo No hay tiempo Por favor Ayuda Es lo último que pone Para no sé quién Me está buscando Buscando A ver Para no sé qué Libro No sé quién Me está buscando No hay tiempo Por favor Ayuda Y veis la imagen Ahí pixelada Es la mujer Creo que es una mujer Que hizo lo que hizo Con el hack ¿Quién lo mandó? No puedo leerlo Ojo Ojo Ahora ya deberíamos De poder entrar O a lo mejor Alguien ha contestado Al foro Ojo Nadie ha contestado ¿No? No Ahora Ahora sí podemos Conectarnos ¿Vale? Tenía que pasar eso Para que Pudiésemos entrar Black Rose Primer personaje Que se nos une Y ya está Ya no sé más nada Ya sí que de verdad De verdad Que no sé más nada Está en plan ¿Qué haces, nena? Me tengo que equipar Las nuevas vagas ¿Eh? ¿Qué ya? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues eso digo yo ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decir? ¿No? ¿No? Oh, ahora lo entiendo Eres un novato ¿Verdad? Debe suponerlo Bueno, lo eres o no Joder, nena Qué agresiva Como no seas tímido Puedes decírmelo Mira, por si no te has dado cuenta Está siendo muy descortés Madre mía No me gusta mirar a alguien como eso Tienes que entender Es lo mismo que el mundo real ¿No lo entiendes? Como hablan A partir de ahora En esos momentos En los que yo pueda saltar El que hablen Y leerlo Lo haré Pero si hay una cinemática Como esta Que hablan Lo leéis, ¿vale? No me voy a poner yo A leer encima De lo que dicen Porque Vale, no Son dos Está el inglés Y está el español A la vez Y como que se solapa Y está feo Creo que antes me equiparé También quiero conseguir Algo de información Ojo Vamos a equiparnos A ver Vale Las estadísticas de abajo Suben como las veis Están en verde Así que nos la equipamos Aquí Verde estado Vale Ahora mismo Está el portal Vamos a hablar con este Intercambian Una argolla trueno Con 10 bebidas deportivas Vale Es un personaje Que está ahí Que quiere cambiar Es como un jugador más ¿Vale? Grabador Bienvenido ¿Te gustaría guardar Tu aventura? No Todavía no Vale Pues eso Ya sabemos que significa eso Este es el de antes ¿Y el otro? Magia trueno ¿Quieres cambiar? Intercambia Un libro de rapidez Con 25 builds servidas Son gente que cambian Y punto Una magia de trueno Vale Vamos para acá A hablar Vale Esto es el almacén Pueden guardarse hasta 99 Tipos de objetos diferentes Límite de 99 unidades por objeto Retira tus objetos En cualquier refugio de elfo A ver Tengo mucha cosa encima Pero no sé qué significa Restaura Ese activa trampa Tengo esferas de hadas Eleva árboles bajo los objetivos Vale Estos son Estos son buffos O magias Que puedes utilizar Sin necesidad de De tenerlas Oh Black Rose Aquí está Tú otra vez Estoy ocupada No puedes dejarme en paz Vale Pues dejémosla Vamos a seguir mirando Por la ciudad A ver qué más hay Me pareció que me sé Hola Se lo puedo llevar A un número limitado De objetos Así que guarda En el refugio de elfo Vale Piazo espada lleva Por cierto Siempre necesito Tener mucha medicina Para tus necesidades Destino común Bla 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 A ver Vida curativa Son 100 Tenemos Mil Ojo Hostia 500 No No voy a comprar Nada ahora Ahora mismo No me merece La pena Gastar Que pesada ¿Qué haces aquí Otra vez? Vamos a mirar Las armas Anda Es que lo veis Está la gente ahí Yendo a las tiendas Yendo a las cosas Y es en plan Dios En serio Pero Vale Estos son hachas Y cosas así Que se las equiparemos A otros personajes Estamos jodidos En el sentido De que yo tengo esto Pero Si lo compro Tengo que saber Exactamente Qué hace esto O sea Esto tiene 3 de ataque 2 de precisión 1 de ataque mágico 2 de precisión mágica Tengo que compararlas Mentalmente Con lo que quiero comprar Así que eso Ya está mal Ya está feo Aquí supongo que Compramos magias ¿No? Si Los amuletos Estos que hemos visto antes Que podemos Usar sin necesidad De poseer la magia Aquí hay algo A la derecha Mucha información No hemos obtenido La ciudad Como veis Es chiquitita Es la ciudad principal No sé Si hay más Ciudades No sé Porque no recuerdo Tampoco me hice el juego ¿Vale? Pero hay que procurar Hablar con todo el mundo He empezado a rapear Es estupendo para relajarse Prueba, prueba No, gracias ¿Cambiar qué? Se le hace un objeto De la lista De intercambiador Ah Vale Pues cada uno Tiene un trade Tío, normal Intercambio un guante minero Con 10 aguas De no sé qué Que no quiero Me empieza a doler El cuello de jugar tanto Mi madre me dice Que lo deje Pero eso no va a ocurrir Vale Pues en esta zona Suele haber gente Que intercambia y tal Vamos a echarle Un último vistazo a esta No Pues nada Pues nos vamos Hola señor Buenos días ¿Qué tal? Bien No Nanay Seguimos para adelante ¡Ojo! No Me quería que era otra persona Pues nada Vamos a No sé Investigar Ya viene Si tú Conozco algunas palabras claves Interesantes Si vienes conmigo Te diré cuáles son ¿Quieres saberlas? Si Sin ninguna duda Oh Quizá la próxima Es que podemos seleccionar El rumbo de la historia Ya aquí Me tenéis que decir De verdad Puto juegazo Sin más Muy bien Así me gusta Justo lo que diría un novato Dirección del socio de Black Rose Las palabras claves son Oculto Prohibido Suelo santo Vale Vámonos ¿Qué estás haciendo? Tienes que añadirme tu compañía No, me voy sin ti Vale Añadir Orca no va a contestar Y esta es nivel 1 Los personajes suben Solos Y A la par que nosotros Los tenemos Yo no me acuerdo Las palabras claves Espantoso Impulsivo Agua campo Nivel 13 De batalla ya Nueva palabra No, lista de palabras Que es lo que tenemos Reposante ignorado Este Nivel de batalla 6 Y el elemento es Agua Por lo tanto Necesitaríamos Algo de trueno Vamos a ir Pero Yo creo que Va a estar complicado Más que nada porque Nos obliga a ir La papa esta O sea Vamos desbloqueando De esta manera Las mazmorras De historia Pero luego aparte Podemos nosotros Manejar lo que nos dé la gana Para hacer otras mazmorras Este lugar es No importa Vamos allá Bueno ¿Vas a escoltarme Como un caballero educado? No, realmente no Con ese espadón que me llevas Nena No hay minimapa No hay minimapa Bueno Tampoco Hay mucha pérdida Por ahora Vamos a ver Que nos encontramos Tiene 70 de vida La pava Ojo Madre mía Los FPS Como se nota Que el juego es antiguo Pero aquí va bien ¿Qué es eso? Hoy va Empezamos Stay back Es mantente atrás No cuidado Y ya Haz algo Toma Toma Eso es todo Que flojo ¿No? En fin ¿Qué sabes? No necesitabas Mi ayuda ¿No? No me gustan Los juegos Los personajes Iniciales Los personajes Como El principal No hablar La pava Que nos encontramos O el pavo No sé lo que es Pero es como En fin Skate Oh Habla Magus No puedo leer Nada más El interior Es un espacio Porque este juego Es de Bandai Namco Hay que decirlo No me diga No me diga Noob Sí Debe ser bastante obvio De la forma De que actué De ahí Pero Estás buena Perdona Todo Pero todavía estuve conmigo. ¿Sabes qué? Estás mejor que pensé. ¿Ves? Estoy... Estoy tratando de encontrar... ¡Hey! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Eh? No hay tiempo para explicar. Es demasiado peligroso aquí. ¿Qué? Te estoy diciendo de salir. Oh, ahí viene. ¡Ojo! ¡Pumba! Hostia, no era el que yo esperaba. ¡De un toque! Me estás desfacilando, Negring. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mierda! Es invencible. ¿Pero cómo? Dime qué está pasando aquí. Esa cosa debería haber sido... debería haber sido muerto. ¿Por qué es... brillante así? Es tan freaky. ¿Es esto de verdad? El virus. El virus... está en los datos. Tiene un punto de golpe... que es... ¡Inferentos! ¡1! No hay un punto de golpe! ¡Mierda! ¡Mierda a la otra vez! ¡Hero a la otra vez! ¡Hero a la otra vez! No lo puedes y lo podemos. ¡Dejá a la otra vez, o tú eres muerto! Ojo, ojo, lo que le pasó a Orca. Abre el libro. ¿El libro? El poder que mantiene puede traer adelante la salvación o la destrucción a la humildad de los usuarios. ¿Has usado el libro de la instalación? Libro del ocaso. ¡Ojo! ¡Kabum! ¿De dónde has sacado ese pedazo de libro, por cierto? ¡Instalámelo todo, papi! Me estás poniendo palabras raras. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Kabum! ¡Kabum! Ya no tiene vida infinita. Ahora tienes el núcleo virus M. Eso fue como el... Como el momento cuando Orca... Y muerto. La ropa roja está mucho mejor. Sí, por eso te ha salvado, ¿no? Es el responsable y te ha salvado. Son normal. No, no. No hay razón para hacer eso. No hay para mí. No, no quiero luchar. Solo... Yo... ¿Qué hace? ¿Por qué? Ir, 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 ir. ¿Qué es lo que pasa con ti? Esa es no es la manera de hablar con alguien que ha acabado tu vida. Venga, ¿y ahora por qué estoy tan cerca de repente? ¡Curl you! Ahí está la nena. ¡Ojo! ¡Hackers! Ese bastón, ella fue la que nos salvó. Acabo de caer en ello. Ya te interesa, ¿eh? ¿Orca? O sea que este es nivel 50 por lo menos, porque si es compañero. Yo pensaba que se acabaría como Orca. Y... Era la voz de la chica que le dio el libro a Orca. Ya veo. ¿Pero qué hará si aparece otra vez el error del sistema? Ese poder puso a tu amigo... Oh, lo siento. Ni siquiera sé qué es este poder. O qué pretendía de Orca. ¿Y qué se supone que debo hacer con tal poder? Tan solo quiero ayudar a Orca. ¿Y ahora qué? Y ahora volvemos a la capital. Hasta ahora todo es historia, pero... Mmm... No me lo podéis negar que... Bueno, tengo que irme. Lo de hoy, eh... No sé qué decir, pero... Muaca. Buenas noches. ¿Y ahora qué hago yo? Bueno... Por lo pronto vamos a salvar la partida. ¿Por qué tela? Tela, tela, tela. La que se está liando en un momento. No sé si... Conseguiremos hablar con alguien... A ver, ahora mismo está desconectada la pava. Vamos a intentar ir a algún lado. Eh... Aleatorio. Nivel 18. Me he hecho aleatorio. Nada. Uy, ese era nivel... Eh... Este me gusta. Nivel 2. Vamos a intentar, aunque sea, subir un poquito de nivel. Porque... Ojo. Pútridos primitivos. Suelo santo. Ojo, qué bonito. Enemigo. Ojo, qué... No quiero pelea, eh. Bueno, quiero pelea, pero quiero romper... ¡La vida! ¿Qué me estás contando? No hay PM. No hay PH. No hay dimensiones... Porque hay tanto. ¡Ojo! Ojo, qué bonito. Ojo, qué bonito. Ha sido mala idea. Ha sido mala idea venir solo a pegarnos. Qué hostias. Y menos más que he guardado. Oh, my God. Oh, my fucking God. ¿Seriously? ¿Seriously? Ah, y acabamos fuera. Ah, y tengo correo. Black Rose. No lo acabo de entender, pero creer en ti. La verdad es que estoy muy liada, pero te ayudaré cuando tenga tiempo. Búscame. Gracias, no hay necesidad. No responde. Gracias. Gracias, es bueno saberlo. ¿Mandar mensajes? Sí. Hay que ser buena gente. Elba. He visto tus poderes. Puedes sobreescribir datos de monstruos efectuando la absorción de datos al parpadear el signo indicativo. Si la usas sabiamente, te será útil en el futuro. Necesitarás sus poderes. Verás el avance de la infección en un indicador del menú de selección de técnica. Cuando alcance el 100%, puede tener un efecto letal en tu personaje. Así que ten cuidado con el virus. Básicamente no lo podemos utilizar tanto. Si ganas a los monstruos sin la absorción de datos, la infección disminuirá poco a poco. Así que procura que no llegue al 100%. Y otra advertencia. Eres siempre observado. Estás siempre observado. Aunque quizás no lo desees. Siempre estarás en el ojo del huracán en The World. Ese es el destino del que porta el brazalete. Prepárate. Sabelo de mi brazalete. ¿Quién será? Vale. Noticias. The World para idiotas. Este volumen cuenta todo lo que puede saberse sobre The World. Con estrategias, consejos y sugerencias para sacar al máximo. Que majas la gente, ¿no? Vamos a mirar un momentito en el foro antes de terminar el vídeo por si alguien ha contestado. Tengo la... ¡Uh! Borra... Me han borrado el puto mensaje. Me han borrado el mensaje que mandé. ¡Hijos de puta! ¡Qué cabrones! Madre mía, esto es una mafia, ¿eh? Uno no puede expresarse ya libremente por internet. Vaya tela. Pues bueno, señores. Hasta ahora... Es que es un juego de empezar y en tensión. No he podido jugar, no he podido ir libremente a los sitios todavía. Pero... Ahora mismo, eso resumen perfectamente lo que yo pienso del juego ahora mismo. Así que nada, lo vamos dejando por aquí. Ya sabéis qué hacer si os ha gustado. Desde entonces siempre os dicen lo que podéis hacer. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!